Con la palabra de Jesucristo hoy recibimos la bendición para que crezca buena semilla y de gran fruto de salvación. Un día salió Jesús, se sentó junto al mar y como había tanta gente, a una barca fue a parar. Y habló del sembrador, que para sembrar salió, y una parte de su semilla ahí en el borde se cayó. Vinieron los pajaritos y comieron lo que cayó, lo del borde del camino sin remedio se perdió. En terreno pedregoso, otra parte se cayó, y brotó ahí enseguida, mas el sol pues lo quemó. Otra parte se sembró, al caer entre abrojos, y crecieron junto a ellos, mas se ahogaron silenciosos. Las semillas que cayeron en la tierra que era buena, dieron fruto en abundancia, cien setenta y hasta treinta. Y al oír estas palabras, le dijeron sus amigos, ¿por qué hablas en parábolas a todos nuestros vecinos? Él dijo que el secreto del reino de los cielos ya estaba reservado, y no era para ellos. Al que tiene, se le dará, al que no tiene, se le quitará, por eso hablo así en parábolas, pues quien escuche, no entenderá. Pues así se cumplirá lo que Isaías dijo, está notado su corazón, pues son duros de oído. Por eso son bienaventurados, sus ojos y sus oídos, porque profetas han deseado lo que a ustedes les he dicho. Escuchen muy atentos lo que dije en comparación, abran bien para entender la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra, pero no logra entenderla, viene el diablo rapidito a robar lo que inquieta. El que escucha la palabra y la recibe en alegría, si su fe es inconstante, pues sucumbe enseguida. Y el que escucha la palabra, pero vive afanado, sus angustias y pasiones, la palabra ya ahogar. Para que seamos la tierra buena, en la que el fruto sea abundante, es necesario que en la gracia, como en la fe, seamos constantes. Las hermanas probadoras con estas coplas dan risa, así que alegre y contento, vaya el domingo a misa. Con la palabra de Jesucristo hoy recibimos la bendición, para que crezca buena semilla y tenga fruto de salvación.